Autodisciplina, indispensable para el éxito profesional y empresarial Coach licenciado Pepe Villasís, mb grande a acción Coach www.coachppvillasis.com Todos queremos llegar a ser alguien y cumplir metas en la vida y en los negocios. Tenemos ideales y sueños. Pero, ¿por qué es que solo algunas personas pueden realmente lograrlo? Es un asunto de suerte, de oportunidades o de talento. Dependiendo de la persona, podría ser una combinación de estos tres elementos. Más allá de esto, el único factor común que surge al conversar con personas exitosas es la disciplina. Ya sea que se trate de una persona de negocios que hace crecer una organización o un atleta que quiere ganar una medalla en una competencia, la disciplina es el elemento en el que todos creen y que todos comparten. La disciplina es un elemento fundamental en la obtención de metas, sueños y deseos. La disciplina es lo que nos mantiene en acción cuando los tiempos son difíciles y los vientos no soplan a nuestro favor. Hace que los malos tiempos sean más fáciles de superar. Para esto, debemos practicar, repetir y creer constantemente en nuestro propósito, qué es lo que hará que nos enfoquemos y sigamos adelante. La disciplina a veces requiere sacrificios para alcanzar la meta final. Tener disciplina significa estar muy estructurado en nuestro enfoque para alcanzar nuestra meta. Un atleta tendrá un horario de entrenamiento, competición, plan de dieta. Seguirán esto hasta que alcancen su objetivo final. Debido a que saben que a través de la práctica disciplinada, pueden perfeccionar sus habilidades para hacer lo mejor que pueden ser, y en última instancia, alcanzar su objetivo. Esto es importante en los negocios y para los líderes. Tomar disciplina el mejorar su planeación, organización y ejecución. Sin embargo, a veces esto falta en las organizaciones. Todos quieren el resultado deseado, pero, desafortunadamente, no ponen la energía, el esfuerzo y la planificación necesarios para que esto ocurra. Formulan sus metas, sueños y deseos y luego esperan que todo suceda mágicamente. Para implementar cambios y mejoras de eficiencia para organizaciones y equipos, hay que estar consciente de que ser disciplinado es fundamental para el éxito. Las personas están siguiendo el nuevo proceso y las nuevas formas de trabajar, o están volviendo a los viejos hábitos porque es lo que saben y es más fácil, zona de confort, que tratar de hacer que la nueva forma funcione. La disciplina asegura que los objetivos sigan por buen camino. Entonces, ¿qué se necesita para ser disciplinado en el mundo de los negocios? Hay cuatro elementos necesarios para fortalecer la disciplina en el entorno empresarial. Propósito. ¿Cuál es su meta, sus deseos, su visión? Sea claro sobre a dónde quiere ir y el resultado que desea. Esto le dará fuerza para ser disciplinado. Comprometase en público y con todos, para que pueda mantenerse responsable. Incluso, si su objetivo es mejorar un solo proceso en particular, sea claro con lo que quiere y cómo se ve el éxito en la mejora de ese proceso en específico. Plan. Escriba el plan de cómo llegar, paso a paso. ¿Cuáles son sus metas intermedias? ¿Cómo medirá el éxito? ¿Qué apoyos se necesitan y cómo los va a obtener? Una buena planificación asegurará o mejorará mucho las probabilidades de que sus metas se hagan realidad. Su plan es su hoja de ruta para decirle cómo dirigirse, usted y su equipo a su estado deseado. Mini recompensas. Cuando está luchando para alcanzar su meta, sus sueños o sus deseos, necesita algo de motivación en el camino. Puede tomar un tiempo antes de llegar a su destino final. Las mini recompensas le dan sentido a lo que está haciendo ahora y harán que se sienta bien, lo que le da la motivación para continuar con su objetivo. Esta motivación le permite mantener su ojo en el premio cercano y mantenerse enfocado. Confíe, debe confiar en su propósito y plan. Si pone la energía y el esfuerzo adecuados en los primeros dos elementos, entonces tiene un plan sólido. Nada es perfecto, así que aunque las cosas no vayan exactamente como se planeó, su plan de todas maneras será una buena base y usted podrá, con algunos ajustes, regresar al camino correcto. Por supuesto, insisto, deberá realizar algunas correcciones en el curso para volver a encarrilarse, pero no deseche el plan o la meta porque el camino se haya complicado. Ahora es cuando la disciplina se vuelve crítica para no tomar el camino fácil y volver a los viejos hábitos. Ser disciplinado le permite mantener su curso para lograr sus sueños. La disciplina distingue a quienes sueñan de quienes sueñan y ejecutan. El mundo de los negocios necesita más soñadores que ejecutan y la disciplina es uno de los rasgos fundamentales necesarios para lograr el éxito. ¿Qué acciones tomarás en tu negocio y en tu vida? En este sentido, comentarios e información, josedillasis.com, www.coachppdillasis.com, celular 442-263-3009.